El gobierno y el 911, con muchas críticas a favor y en contra, más en las zonas en donde, aunque el anuncio va y viene y cada vez se refuerza la idea de que está llegando, viene, 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 no acaba de hacerlo. Ahora, el nuevo anuncio es que el 911, que hace más de un año está siendo anunciado en Santiago, en un potente edificio, que se supone traerá mejoras para el tema seguridad, ha sido anunciado para La Vega. Tenemos allá, en La Vega, nuestro querido compañero Ambiorix, que ya está listo para informarnos sobre el particular. Ambiorix, buenas noches. Bien, muchísimas gracias, gracias, Addis Burgos, gracias a todo el equipo de Red de Noticias. Buenas noches para ustedes, buenas noches al país. Este es un servicio informativo de N10 para Red de Noticias en CDN. Aquí están las informaciones. El sistema de emergencias 911 podría ser instalado dentro de muy poco en la ciudad de La Vega. Así lo dio a conocer el coronel del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad, ingeniero César Arturo Abreu. Dijo que una comisión de dicho sistema visitó las instalaciones de esta institución en la ciudad de La Vega en el día de ayer. Nos pasamos más o menos dos horas con una entrevista que nos hicieran, tanto a mí como a los jefes departamentales, jefes de mecánica, levantamiento de los vehículos, equipos y todo eso, para condicionar una futura, si Dios quiere, entrada a lo que es el sistema. Todavía no hay fecha definida para eso, pero ustedes saben que nosotros estamos trabajando de la mano con la gente de Santiago también. Entonces, cuando Santiago entre, si Dios quiere, la idea es que nosotros también parcialmente podamos entrar. Mientras que en otro tenor, decenas de vehículos de diversos modelos circulan en las calles de La Vega sin las chapas o placas correspondientes ante una franca violación a la ley 241 que rige el tránsito terrestre. Tanto en los barrios periféricos como en el casco urbano, la circulación de estos vehículos se realiza como si no se estuviera alterando ningún orden de índole legal. Bien, Adis, al final, y atención a todo el país, un deterioro total presenta el puente sobre el río Camú en la comunidad de Sabaneta. Este puente, pues, comunica a las provincias La Vega y Hermanas Mirabal. Nuestro compañero en N10, Alex Reyes, tiene la información completa. Todo parece indicar de que las autoridades se olvidaron de que el puente sobre el río Camú en Sabaneta es importante y debió de ser intervenido con carácter de urgencia, previendo así una posible desgracia en el lugar debido al deterioro que presenta esta estructura en todos los niveles. Y las imágenes captadas hoy nuevamente por nuestras cámaras así lo demuestran. Y es que con las lluvias registradas durante las últimas horas, el citado puente sigue dejando el descubierto, el desinterés que ha habido por parte de los responsables de llevar la solución al problema. Uno de los gaviones que servía de soporte a la estructura ya cedió en su totalidad, y el derrumbe en los laterales sigue su agitado curso, todo esto sin llamar la atención del gobernador, el cual expresó en un momento que según los estudios realizados allí, supuestamente este puente puede aguantar más. Mientras que a diario, el flujo de vehículos es mayor por este tramo carretero, que conecta a varios pueblos de la región del Cibao, y al parecer hasta que el puente de Zabaneta no caiga por completo, las autoridades no gestionarán su reparación o construcción de una nueva estructura. Alex Reyes, Noticias, en el 10. Muchísimas gracias a todo el equipo de Red de Noticias en CDN. Mañana, si Dios lo permite, estaremos aquí nueva vez compartiendo con ustedes las principales informaciones desde la ciudad de La Vega en un servicio informativo de N10 para Red de Noticias y CDN. Feliz resto de la noche. Muchísimas gracias a nuestro querido Ambiorix Ortega. Un cálido saludo a nuestra gente de La Vega.